Ricardo le puso ese nombre a su hijo porque como no sabía que la gente se iba a enterar... Ya, pero con Ricardo, ¿nunca más? Ricardo siempre cuenta que estuvimos una vez en una cama echados y que no pasó nada. Y la verdad es que sí pasó. Bueno, somos adultos también, ¿no? Siempre, o sea, normalmente los chicos siempre hablan de un argentino, que la verdad es español. Tanta joda con Jorge que presidente, ¿tú lo ves haciéndolo? Es que la idea, o sea, él conversó con un partido político para lanzarse en las próximas elecciones. Este podcast llega gracias a Samsung Galaxy A.I. está aquí. Chapa cambio. Cambia dólares al mejor precio del mercado, simple, rápido y seguro. Lleva tu juego a otro nivel con el monitor Odyssey OLED G9 de Samsung. Asus. Para aquellos que se atreven. El día de hoy nos acompaña una mujer que es actriz, conductora y también productora de uno de los canales de YouTube más importantes de todo Perú. El día de hoy nos acompaña Katy Sainz. ¡Yee! ¡Oye, qué lindo me presentaste! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y a vino Jorge, vino Ricardo, y dije, ¿cuándo van a evitar mi ADNG? ¡Nunca! ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo se va a confundir con el nombre? ¡Ya no puedo! ¡Ya! ¡Ay, qué fe! ¡Ah, qué fe! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡No! 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 Así que tú eres el famoso pelado. Qué creativa la gente, ¿no? Yo te hubiese puesto uno mejor. Pensaste que esto iba a quedar impune. ¿Sabes por qué estás acá, no? Tranquilo, tranquilo. Todo tiene una explicación. ¡Pelado, confiesa de una vez! Ya, mire, yo le puedo explicar. Pasa que el otro día hemos estado en la calle paseando y un seguidor nos reconoció y se equivocó el nombre. No podía soportarlo. Entiéndame. Ustedes son, P. Ustedes son el pelado, P. ¿De qué? ¡Oye! ¡Mi celular! ¿Qué te pasa? ¡Mi celular y peso! ¡No! 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 ¿Qué culpa tiene el celular? ¿Qué marca es? ¿Qué? ¿Qué marca? ¡Shh! ¡Aquí las preguntas las hago yo! El coronel Leonard Williams Choquehuané. Al toque, una vez. ¿Qué tiene que ver esto con el asesinato? Ya, jefe, ya. Mire. Lo que pasa es que nosotros hemos querido pedir ayuda. Hemos sido un psicólogo para que nos ayude y nos dé solución a esta mierda que está pasando, wey. Porque ya, ya no podemos. Bueno, entonces, ¿todo bien esta semana? Eh, bien, bien del todo. No tanto, porque estamos un poquito hartos de que nos confundan con BNG y todo esto, pero... Ah, creo que los vi conversando sobre... Nintendo o Super Nintendo. No, no. De hecho, este... Se nos dicen que hay, pero es que también en nuestro podcast, pero no. Están hablando del chévere, ¿qué importa? De BNG. Una entrevista con Pablo Guerrero. O con el chico de libido que acaba de regresar a la escena. No, no, no. Es este... Es otro, pero... Eh, vamos a hablar con Katy Sáenz. Entonces, ¿todo está muy bien? Usted me escucha. Toda la semana las mismas preguntas. ¿Todo bien? ¿Qué estás hablando, wey? Nada está bien. Solo pienso en matar a... Justamente se terminó el tiempo. ¿Podemos vernos en dos semanitas más, por favor? No se preocupe. No va a ser necesario. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pelado. Ya que están saliendo, pueden llamar a los pacientes que siguen, que son Hitlas y Rafael, por favor. Y cuidado cuando cierren la puerta. A ver, pelado. Creo que me quieres ver violento, ¿verdad? ¿Qué chucha tiene que ver eso con el asesinato en tu oficina? Es que eso iba, jefe. Eso iba, ya. Sáqueme de ese pelado. Bueno, ¿vas a hablar o qué? ¿Qué? ¿Por qué? Son órdenes de arriba, coronel. Ha de tener buenos contactos. O un buen abogado. Jefe, hace rato que estamos esperando, pues. ¿Ya? ¿Cuándo sale el pelado? Tranquilo, cachetó. Ya va a salir tu marinovio. Toma asiento. Cada rato preguntas hoy. Diablo. Hola, jefe. ¿Cómo es? Me lo ayudo. ¿Usted me ayuda? ¿Está usted insinuando la entrega de un soborno a la gloriosa Policía Nacional de Perú? Honor y gloria, señor. Tome asiento. Mira, justo ahí sale tu cochinada. Ahí está. Aproveche. Oye, ¿qué fue? ¿Tanto demoran? ¿Cómo que tanto demoran? ¿Qué? No me resuelto nada. ¿Qué? ¿Todavía? ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Buenas noches. Oye, ¿ya sabe alguien ya? ¿Están hablando del tema? Ya se está rumorando bastante sobre la muerte. Tenemos que deshacernos esta huevada. Uf, ya sé cómo. ¿Qué? Sí. ¡No! Yo me encargo, papi. Yo me encargo. Oye, ¿sabes? ¡Vamos, vamos! ¡Qué bueno este café! Se nota que ustedes traen el... El que es bueno, el caro. ¡Qué rico! Ya sé que mi café es bueno, reconcha tu madre. ¡Claro que sé, huevón! Lo último que estoy pensando es en el café, don. Lo que estoy pensando es... ¿Por qué un pelado tarao y un grandote manganzón frentón con este peinado de tremendo huevonazo queriendo aparecer ahí a otra vuelta pero jamás lo logrará? Caridioto, ¿no? Tremendo caridioto está acá en mi teatro a esta hora de la madrugada infelic. ¿Por qué? ¿Por qué he tenido que dejar mi cachis para venir a verte? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo qué hace acá otra vez ese pelado de mierda. ¿Nuevamente? Pidiéndome otro favor, pelado. ¡No jodas, huevón! Ya soy el puesto uno en tu puto canal de mierda, huevón. Por mí has llegado a 100.000 suscriptores. Y ahora vienes tú nuevamente, ¿no? El otro día me pidió contacto con una prueba de ADN. No sé si mi hija es mía. ¡Huevón! Si tu hija es pelada igual que tú. ¡Malo! Vienes con huevada también. ¿Qué quiere este huevón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jorge, lo que pasa es que pelado la cagó. Lo mató. ¿Qué? Y por fin lo hizo. Lo mató. Necesitamos ayuda. Necesitamos esconder, pues... ¿Qué? ¿Qué cosa? El cuerpo. ¿Qué? ¡Ah! Atrevido, cara idiota. Atrevido, cara idiota. Pero sí sabe. No, sí sé. Lo que me molesta es que él crea que yo sé por qué soy marrón. Bueno, sí. Lo consuente es el prejuicio. Sí sabíamos. Sí sabíamos, pero... Dale, dale, dale. Acaba un experto. Y hay mucho miedo con él antes. Sí, que le íbamos a Dina Boluarte, no la presidenta, ¿no? A Chaca Asesino. ¿Qué pasó vos? ¿A dónde te molestaste? ¿Qué pasó? ¿A dónde te molestaste? No, me quemé, no. Gracias. Shh, 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 shh. Oye, ¿eso es qué? La fuerza especial, Ginio. El pelado y Riku. Ay, ¿dónde está? Ay, ahí está. Ay, ¿tú eres el experto? Alope Huevón, ¿qué más va a hacer? Está padre. ¿Está caliente todavía? Encárgate. Disfruta nomás. Calientito, ¿ah? Ya, deja más olas con el cuerpo un toque. Ahí está. Ok, ok. ¡Hala! ¿Este era el experto? No vamos a deshacernos de ningún cadáver, hermano. Pero la verdad se lo merecía. Estaba harto ya. Que nos pregunte qué significa. Se lo buscó. Yo creo que la vamos a extrañar, ¿ah? No pasamos muchas cosas. ¿Tú crees? No vale la pena. La hueva. Los atibidos. La huevo voy a divertir la buggy. No recuper newspapers. Yanneruta. Si no me hacía片 worden, una gala más cerca como te hacen. Hay unas actitudes. Se encuentra que esto. Hay que quemarlo, pero eso te va a costar más caro, ¿eh? ¿Qué? Ya, ya, apura, haz lo que quieras, ya, solucionalo. Señor, misión cumplida. La MP le pasó el recibo. Ya. Ah, aquí le quedó una pierna. Puta. ¡Hala, mierda! ¿Estás experto? No. Ah, fin. Fabi. No. Ya, ahora ya. Ya, ahora ya. Ya, ahora ya. 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 Bienvenidos a donde estar bien. O estar mal, no importa. Bienvenidos a Todo Good. Todo Good. Hermano, estoy muy emocionado. Gente, ya no nos busquen como NDG. A partir de ahora, busquen en todas las redes. Todo Good. Todo Good. Nuevo nombre, nuevo formato. Todo Good. 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 Anuncios rápidos antes de que se vayan. Retención. Se comieron un clickbait. La entrevista de Katy sale la otra semana. Clickbait, pero no clickbait. Sí, la hemos entrevistado. Lo usamos en este video para que vean este video. Igual ya lo hemos anunciado en todas las redes y todo. Tenemos cosas apuntadas, chicos, para que no nos olvidemos, ¿ya? Antes que nada, esperamos que les haya gustado el Gordo. Oye. Nos hemos gastado el real dinero, pero porque queríamos hacer algo bravazo para que la gente entienda el peso para nosotros, que es cambiar el nombre y todo esto. Sí. Y para que, de verdad, cale, ¿no? A ver, gente, ha sido bien largo el proceso. Tenemos casi... A ver, ya hemos hablado de que se iba a cambiar el nombre del canal, etc. Lo que fue en noviembre, recién decidimos. Decidimos, dijimos, ok, se muere, se muere. Nos sentamos un día y ya está. O sea, pero el video y todo esto lo empezamos a pensar desde enero. Sí. Salió la idea. Beto, Alberto, acá de nuestro equipo, que ha sido el principal director del video. Le mandamos un beso a Beto. Se sacó el ancho. El principal encargado del video y todo. O sea, producirlo y todo ha sido... Yo solo quiero decir algo. Que, gente, actuar no es tan fácil como uno piensa. Nosotros menos, que nunca hemos actuado en la vida. Pero si quiero... O sea, yo espero que les haya gustado. Critíquennos, júzguennos. Creo que lo hemos dado todo. A Beto lo hemos dado todo, gente. Yo también creo que lo hemos dado todo. Yo también creo que lo hemos dado todo. Podemos decir ahora sí, es cine. Es cine, brother. Hay planos que son cine, gente. Es cine, realmente. Yo toda mi vida he querido grabar algo así. Ah, de hecho, no sé si lo puso acá Beto. Beto, perdón, he sido, pero... Quería aprovechar y mencionar a nuestro amigo Benjadores. Al final lo pusiste, ok. Tu coco. Mi glo glo. Este... Gran inspiración para nosotros, para este tipo de cosas. Benja y Kevin. Sí, que... Y las cosas locas que hacen. Que ellos hacen porque... Sin ningún absoluto sentido, pero lo hacen. Y literal dijimos, oye, vamos... Gente, rebranding ha tenido rebranding gráfico. Ya, del logo que hemos contratado a alguien para que nos siga con el rebranding y todo. Experto. Ya, una experta. Este... Aparte, el video que fue, oye, no nos vamos a cambiar el nombre. Y ya, tiene un significado importante este cambio de nombre y queríamos que lo sientan así. Y, número tres, ya acá con el equipo, etc. Y desde ya, viene con cambios. Y les queríamos decir un poco cuál va a ser el nuevo formato de las entrevistas. O qué cosas nuevas queríamos que hacer. Que, primero, tranquilos que las entrevistas y las conversaciones, per se, se van a mantener como estaban. Todo. Todo el contenido que tenemos en este canal, que es Pocofloro, Hablagut y las conversaciones, van a mantenerse como siguen. Aprovechamos para decirle, que no sé si estaba más adelante, pero de los nuevos nombres. Bueno. Todo, Hugo, ahora va a ser el nombre de la gran marca. Porque todo este branding, en verdad, lo hemos hecho por dos razones. Una, estamos hasta el culo ya de que nos confundan con NG, DNG, MNG. Gente, esto... Me han dicho hasta NN. Esto era chiste en el video, pero no es chiste, es verdad. De verdad nos pasa. Nos pasa todos los días. Es horrible. Y estaba más adelante también, pero anécdota rápida. El día que grabamos este video, que fue todo un día de rodaje, fuimos a comer en la noche, a descansar. Saliendo de comer en el estacionamiento, un chico nos reconoce. A mí, Antonio. ¡Hola, chicos! Una foto ya. Y el chico nos dijo, DNG, ¿qué tal? Y yo fue como... RNG. No sé qué dijo. Yo fue como... Me estás jodiendo. Esto es poético. O sea, el mismo día que grabamos el video, nos pasa de verdad. Fue como... O sea, y nos ha pasado hasta con marcas que han querido contratarnos y decirnos, oh, DNG, que no sé qué. Es como... El nombre del correo de la marca que nos iba a oficiar era sponsor DNG. O sea, son cosas que pasan que no culpamos a nadie. Al final, DNG no fue pensado realmente. No, no. Yo culpo a alguien aquí en este video. ¿A quién? A señor Mateo Arrioleca. Porque cuando el trauma empezó, porque cuando nos invitaron a Estudio 92 el año pasado... Radio Nacional. Ojo, Mateo, siendo oyente frecuente del podcast, y no de Floro, porque cuando yo... La primera vez que yo hablé con él, él me habló de varias entrevistas de nosotros. Oye, me encantó la entrevista con tal, lo que dijeron con tal. O sea, de verdad... Yo me he cruzado a Mateo Arrioleca, yo siendo, digamos, seguidor de él, y decirme... Papi, soy fan de tu contenido. ¿Qué es? Me ha pasado. Y que él esa vez en Estudio 92 dijera... DNG. No, esperen. NG. No, no. No dicen Gamer. No, papi. Viene NG. Ahí fue uno de esos grandes momentos donde dijimos... Puta, si ya está. Este nombre no funciona. Ojo. Y si quieren ya el trasfondo general del cambio de nombre, en verdad, chicos. NG. Recuerden que nació como un proyecto de cosas que nos gustaran. Que siempre nuestro fan por los videojuegos, por el mundo geek... Ñoñerías. Está ahí, nuestras ñoñerías siguen ahí. De hecho, todos los que consumen ese contenido... Ahí está el canal, nos dicen gamers, hace tiempo. ¿Ya? Donde subimos todos los domingos un programa hablando de noticias de juegos. Que ya no... Oye, pelado. Creo que ya toca entrevistar creadores del extranjero, ¿eh? Pucha, sí. Yo creo que ya toca. Pero, ¿y qué hacemos con el idioma? Creo que es la única barrera que tenemos. Mi rey. L64 nomás. Con la función intérprete la inteligencia artificial. Escucha las voces y escribe para las dos personas en su idioma. Ya, pero necesita internet. Vamos a estar afuera. No necesita nada. Lo caso, ¿sí o no? Obvio, papi, qué chévere. Si quieres comprar tu Galaxy S24 favorito, aprovecha los grandes beneficios como Bono AI, Plan Canje Galaxy, descuentos especiales con tarjetas seleccionadas y hasta 18 cuotas sin intereses. Cómprala ahora en Samsung.com o en tu tienda Samsung favorita. ¡Compras Samsung! Nos vemos. Ni siquiera lo hemos hablado acá mucho, pero ya nos dicen gamers ha evolucionado hasta en medio. Tenemos a Leo, que es alguien que ha trabajado en prensa muchos años. Nos dicen gamers ahora tiene una página web que hace noticias todos los días. O sea, ha evolucionado mucho también como canal y como contenido. Ahí por nosotros nos van a ver cada vez menos capaz o por ahí todo lo que podamos, porque ya nuestro tiempo con este proyecto ya no nos da nuestras propias cosas, pero ahí está. Y sí, ahí. Y NDG probablemente ya se transfiera, se legó allá, que es realmente para lo que fue creado. Exacto. Y bueno, ya saben que este canal, fácil la gente nueva no lo sabe, pero pasó por un proceso en el que está el podcast de Conversa y está el contenido de gaming. Poco a poco votamos el gaming. En fin, eso ya fue. ¿Ya? Importante, cambios en el podcast. Ya les dijo que el formato no va a cambiar. Sí va a cambiar algo importante. Una vez al mes vamos a hacer una entrevista o una conversa especial. Mínimo. Mínimo una vez al mes. ¿Ya? Y esto va a ser salir de este set y grabar fuera de con creadores de contenido. En el espacio de confort de ese creador. De ese creador. Si es en la playa, es en la playa. Si es en la punta del cerro, la punta del cerro. Donde sea, vamos a ir. Eso va a requerir inversión de nuestro lado de gastar en producción hacia afuera. No es igual grabar acá, donde ya tenemos todo que llevarnos el equipo. Llevar un sonidista, camarógrafo. Luz, etcétera. Viajar, ir, todo. Va a ser un quilombo. Ya, acá eso me importa porque dijo, no sé si la caguemos o no. Lo importante, como siempre hemos dicho, es hacer las cosas. No sabemos si les va a gustar esa forma porque va a ser muy distinto la forma en que vamos a conversar, las dinámicas, todo. Pero sí nos parecía importante hacer algo un poco distinto. Sí. Porque sentimos que también, no nos estamos estancando, pero sí nos estamos quedando muy en nuestra zona de confort. Entonces queremos salir de eso. Otra cosa que quería anunciarles acá, que también va a ser nuevo para ti, pero me olvidé decirte. Eso ya lo sabía ya. Vamos a empezar uno, o bueno, dos, las intros. Ahora de los programas, esto sí lo hemos hablado. Vamos a regresar a extender un poquito más la intro. Algunos se acordarán de esas intros que teníamos antes. Porque lo hacíamos hace dos años, las hacíamos. Sí. Que era presentarles un poco más al entrevistado y que entiendan qué ha logrado, de dónde viene, por qué nos interesaba hablar con esta persona, etcétera. Pero acá viene el tres, que es lo que no te había dicho, pero que ya habíamos hablado, que era entrevistar a personas por ahí que no son conocidas. Ah, sí. A personalidades, a gente con trabajos raros, con experiencias curiosas. Ese siempre ha sido una de nuestras grandes metas. Nuestra meta, se los hemos dicho hace tiempo, nosotros admiramos mucho a Jordi Wild y a The Wild Project. Y si alguien tiene Wild Project, que es chévere, es que él se puede sentar con alguien que no es conocido de nada y la gente lo ve. O Pepe Chema, por ejemplo. O Pepe Chema, que es otra gran referencia nuestra. Nos entra muy lejos, nuestro amigo Tala, ¿no? Tala también hace eso. Eso también va a ser nuestro objetivo este año. Necesitamos que ustedes vean esos programas y entiendan que si nos sentamos a conversar con alguien es porque valga la pena. En su momento haremos hasta un casting, no sé, buscaremos personas entre ustedes mismos. O escribe, no, mi tía es medium, ha hecho esto, lo otro. No lo sé. O ha pasado X experiencia y puede ser interesante compartirla porque yo creo que al final compartir estas diferentes experiencias de personas, ya sean de cosas felices, tristes, logros, momentos de la vida de personas, suma mucho para la experiencia de la gente y los que nos escuchan. Y se nos sacan los creadores también. Y no, y sí, para que sepan, ¿no? Hace rato Antonio lo dijo, ¿verdad? Pero también para que sepan parte de este rebranding. Todo Good, ahora Pocofloro, ya no va a ser Pocofloro, va a ser ahora Goodfloro y Hablagut, si se va a quedar como Hablagut, así que tranquilos. Recuerden que todos los lunes, en el mejor de los casos, mediodía, sale Goodfloro, nuestro programa de anécdotas, anecdotario, que sí, es una copia de la cotorrisa, no nos importa, se fue la idea. Increíble. Y el martes 8 de la noche. Lo mejor que hacemos, si no, no lo has visto todavía, es lo mejor que hacemos. Sí. Demasiado bueno. Sí, Goodfloro todos los lunes y los martes 8 de la noche, nunca fallamos, Hablagut, nuestro streaming donde hablamos de actualidad, noticias de la semana, memes, nos reímos con ustedes, nos gusta mucho Hablagut, sigue creciendo también y eso va a ser lo que va a continuar en este canal por el resto del año, todo eso va a seguir. Pero lo importante también es que entiendan que todo UD, lo estamos generando para que todo UD se vuelva una marca. Sí. O sea, nuestro gran, digamos, nuestra meta a largo plazo es que todo UD se vuelva una marca de la cabal, puedan derivar mil cosas, no solo shows, sino también una ONG, puede también, no sé, un programa de ayuda. Ya habíamos hablado de que yo tenía mi idea de hacer una marca de ropa en general. Por ejemplo. Que tenga un significado detrás, eso también viene, también es en el pipeline. ¿Cuándo saldrá? No lo sé. Poco a poco. Poco a poco, gente. Pero lo que sí puedo decir, que yo espero lo podamos anunciar ya en mayo, es que ahora vamos a tener una tienda de merch base fijo de Todo UD. Todo el tiempo. 24-7. Exacto. Así que si, no sé, quieren regalarse algo ustedes mismos, quieren regalarle a alguien, le gusta nuestro show, etc. Todo el branding de Todo UD, ahorita no lo están viendo completo, lo van a ver en el primer capítulo recién, todo. Y yo espero que les guste también, acá han visto un poco nada más, porque ya lo van a ver. Bueno, ¿puedes anunciar el polo? Claro. Y claro, o sea, va a haber como un polo básico, estándar de Todo UD. Ahorita va a haber un polo conmemorativo de la muerte de NG. Ese es el polo conmemorativo. Que les vamos a poner acá el arte. Ese toma el tiempo, por favor. Le vamos a poner el arte. A mí me gusta. Fue algo que tuvimos que luchar un poco, porque Pelado quería algo así medio hip hop de este estilo. Yo no quería algo tan exagerado, y al final creo que hemos llegado a un punto medio bien chévere. Espero les guste. Yo quería un polo que sea más como arte urbano o ropa urbana, que veo hasta ahorita. La pre-venta, disponible acá en el WhatsApp, ¿no? Merch de NG. Esto es merch, así que esto es siempre pre-venta solamente. Lo íbamos a dejar una semana. Ahorita déjame ver el calendario, lo veo ahorita y te digo hasta cuándo esperamos, porque no empiezo a esperar mucho. Viernes 12. Tienen hasta el viernes 12. Oye, mira, hasta el lunes lo mando. Lunes 15. Tienen hasta lunes 15 para escribir al NG Fono, que está acá en la descripción. En el primer comentario también va a estar Eseo. Para escribir, decir, gente, quiero mi polo de la muerte de NG. ¿Cuándo está? ¿Cómo es? Piden su talla y todo. Y ahí tienen toda la info, ¿ok? Sí, va a estar ahí disponible. Es esta y única vez. No vamos a volver a sacarlo, porque la idea ya no es sacar merch que tenga NG dentro. Así como este polo de NG, de hecho. Eso ya no existe. Este es un polo que sacamos. Edición limitada. Edición limitada. Siempre hemos hecho merch así. Ahora le debes hacer ya merch de tiempo. O sea, claro. Más merch estándar, fijo. Que esté siempre ahí, va a haber una página web, etcétera, en todo good. Eso ya se viene pronto. ¡Uy, rey! Quiero comprarme un nuevo monitor, pero estoy a... Papi, no te preocupes. Puedes llevarte un descuentazo adicional, gracias al ecocanje de Samsung. ¿Qué? Mano, ¿cómo accedo a ese descuento? Súper sencillo. Vas a la web de Samsung, eliges el monitor que quieras y le das sí al descuento de ecocanje. Completa la información de electrodomesticón de su uso que vas a dejar, ya sea teléfono, tablet, refrigeradora, de cualquier marca. Agregas el monitor que quieres al carrito y le das a comprar. Samsung mismo recogerá el equipo al momento de la entrega de tu nuevo monitor. ¡Oye, qué paja! Ahorita mismo voy a comprar mi nuevo monitor, gracias al ecocanje de Samsung. Y no te olvides que gracias al cupón Somos NG tendrás un 10% adicional de descuento gracias a... ¡Samsung! Gente, respeto a los sponsors, ellos también saben que hemos cambiado de nombre, pero solo por esta semana, hasta el próximo verdadero programa de todo, al menos nuestro cupón de descuento en Samsung Monitores, que es con el Samsung Odyssey OLED G9, que es un monitor SASO de 49 pulgadas que está acá en la descripción, todavía el código Somos NG 10% sigue activo hasta la próxima semana. De ahí va a cambiar. Así que nada, teniendo por ahí, gracias Samsung y todos los sponsors que están acá. Sí. Que si ya mencionaste los sponsors, aprovecho y mencionar a Asus, aprovecho y mencionar a Chapacambio, que en verdad yo estoy muy feliz, y a Samsung Celulares también, con el S24 y todo lo que venimos hablando, que para nosotros este año, ¡Ojo! No hubiera podido ser posible gastar todo lo que hemos gastado en el rebranding en este video, si no fuera por los sponsors, gente. O sea, literal, nos hemos gastado los ahorros de NG, se han ido en toda la producción del rebranding. Bueno, ya que hablamos de sponsors, hablemos también de las marcas que nos han apoyado para grabar esto, que de hecho Bembos nos dio comida, muchas gracias Bembos, por ahí también qué jugazo nos dio el desayuno, y por ahí también agradecer obviamente de nuevo a Alberto Vélez, nuestro querido director. Ojo, Alberto trabaja en la agencia. Beto trabaja con nosotros, de hecho Beto es la segunda persona que llegó después de mí a NG. ¿No llegó Axel antes de Beto? No, Beto fue antes. ¿Ah, sí? Sí. Beto lleva bastante tiempo con nosotros. Bueno, agradecer a Polo Verde, que más tarde van a ver nuestra nueva intro animada, que ha animado Polo Verde. Si no lo conocen, vayan a checarlo en sus redes, porque es bravazo lo que hace. A Chisichains, un buen compadre nuestro, que nos ha ayudado con las vocales y el audio. Obviamente a Mapachito, porque nos ha acompañado todo este tiempo, nos ha apoyado mucho. A Filip, que muchas de las cosas que hemos hecho no serían gracias a él. A la producción, que salen cada uno en las créditos, que habrán visto en el corto, que ha sido bravaza la producción. De hecho, mañana creo que van a ver una foto un poco con el detrás de cámaras y todo. Van a ver todo lo que han hecho. Todo lo que han armado, para que sepan. La comisaría, el consultorio, todo ha sido construido como set. Para que... Como la gran de producciones. Increíble lo que han hecho, de verdad. A mí me pareció el ocaso cuando entré y vi todo lo que habían hecho. Bueno, a Main Studio, por dejarnos grabar hasta ahora aquí. Es un gran espacio. Pueden contratarlo si quieren. Y al equipo de rebranding, a Celso, que es conquistador, un seguidor nuestro, que él nos hizo todo el hook con Romina, que es tremenda diseñadora. Que es un gran creativo. Él trajo a Romina, y Romina, junto con su diseñador, que fue Roberto G. Roberto G, que también es seguidor. Muchas gracias, en verdad. El trabajo que han hecho es fantástico. Y de hecho, se lo digo porque es su crédito, porque de ellos fue la idea de... Totalmente, su idea de apoderarnos... Gente, a partir de ahora... Todas las fotos. Esto es nuestro símbolo. Esta es nuestra seña secreta. Tengo otro reto, no te dije. Carajón, ¿por qué haces esto? Siempre me haces esta mierda. Es que se me ocurrió, y no te va a gustar, porque vas a gastar dinero. Carajón. Ya, gente, escúchenos. Cuando a partir de ahora, se acerquen en la calle, ¡Ay, Antonio, pelado! Una foto... Bacán, como siempre. Más allá de tomarnos la foto y hacer esto, quiero que tengamos stickersitos con esto. Ok. Y te lo van a pedir. Ok. A mí también y a ti también. Ok. Pero si no tienes el sticker, le tienes que yapear 10 soles. ¡Cállate la boca, bebé! Corre por nosotros. Ah, ok. Está bien, entonces. Pero escúchame, pero no pehuevón, pero ya, no se te puede pasar. ¿Por qué lo hago? Porque quiero que tengamos siempre los stickers. Ok, ok. Y que la gente nos lo pida. Me gusta. ¿Entienden? Me gusta. Si nos ven en la calle, nos piden una foto, nos piden la foto normal, tienen que pedirnos el sticker. Sí, sí, sí. No, pero ya hemos mandado a hacer los stickers, ya. ¿Ah, sí? Claro. Hay que mandar a hacer más. Sí, porque debe haber hecho poquito. Ya, entonces lo quería hacer porque no es solo que nos reconozcan, sino que hayan escuchado esto y sepan que nos pueden pedir un sticker. No estamos en ese nivel, pero me pondrían eso y dirían, si no me hacen esta mierda, yo no me tomo fotos. Ah, bueno. Ya no. Todavía no. Todavía no. Pronto. Pero de ahí, por los que me he tomado fotos esta semana, han visto que he posado con esto. He soltado a chiquitos. He soltado. Pero nada, gente, ya saben, esto ahora es nuestra seña secreta. Sí. No se olviden. Esta es la seña del Todo Good. Seguimos. ¿Qué más? Bueno, yo ya había mencionado a los otros. Quería record... ¿Qué pasó? Si les da palta, para que me dicen, si les da palta y son tímidos para tomarnos fotos, que solo le hagan así en la calle. No, así nomás. Así parece un loquito. A mí siempre me gritan, no, no, es que a mí a lo lejos siempre me gritan, ¡PELAO! No, pero, escúchame. A mí ya gritan pelado y me hacen así. A mí ya me ha pasado que me mandan a la flaca o a la mamá a pedirme, ¡Oye, mi hijo! ¡Oye, mi flaco! ¿Se quiere tomar foto contigo? A mí nunca me ha pasado. Supongo que a mí, yo, mi cara normal es cara de culo. Entonces, la gente segura dice, ¡No, el furry me va a mandar a la mierda! Y viene la flaca, ¡Oye, mi flaco es súper flaco! La flaca sí me ha pasado. Puto, se puede tomar una foto y el flaco está atrás como... Como el meme este del brother que está así. Oye, no, chicos, en verdad, muchas gracias por tener cariño. Venga, nomás, tomen fotos. No, no, regrese por tener cariño porque me sorprende que tantas veces... ¡Chere, bravazo! Escúchame, el otro día me acuerdo que, no lo he contado acá, pero salí a comer con Yanling acá cerca. Ya. Y es como de allá, o sea, llegamos al restaurante, alguien me reconoció, caminamos de regreso en la esquina, alguien me reconoció, estábamos acá cerca, alguien me reconoció. Y alguien fue como, ¡Oye, Hugo, qué fue! La fama, ¿no? No, a mí el sábado que tuvimos la ativación en el jockey, que estaba en mi peor día, estaba hecho mierda, me saludó un culo de gente y yo estaba pasando la súper mala gente, entiendo, hasta el culo, no me saluden. Estabas todo resfriado, ¿no? Estaba cagado. Chicos, lo que le dijimos hace rato de invitados, ya sean creadores de contenido, personas destacadas, etc., aprovechen los comentarios de este video, como siempre, para sugerirnos creadores, siempre los leemos. Otra cosa es que todos los cambios que se han vendido en NDG también vienen de una encuesta que publicamos hace poco, que por ahí de repente no compartimos muy bien. Que si son señores de tiempo, ya saben que hacemos esto todos los años. Sí, pero acá en la descripción de este video van a ver un link que es encuesta de feedback, básicamente es una encuesta de Google Forms, es anónima, o no me acuerdo si era anónima o no, pero básicamente es para que dejen sus comentarios de cosas a mejorar, cuál es el contenido que más le gusta, etc. Nosotros tenemos muy en cuenta las cosas que nos ponen. Ya va a tomar cinco minutos para ponerlo. Cuando son constructivas, cuando son por joder, no hacemos ni puto caso. Gracias. Hablando de cambios, gente, Good Floro va a experimentar un par de cositas chicas. Primero, show en vivo confirmado, vamos a tener show en vivo. Ya tenemos claro que Good Floro va a ser nuestro formato en físico y en vivo, con el cholito, con Tonino. Vamos a hacer un evento en un teatro grande, de hecho, así que esperamos que vayan y disfruten. Lo único que no sé es si llegará ahora en abril o en mayo, pero estamos hablando de la fecha, pero lo confirmamos que va a haber. Y como siempre les decimos, para que no se pierdan estas cosas, más allá de seguirnos en todos lados, como todo Good, ahora hay un canal en Instagram y hay un canal en WhatsApp, por favor, únanse al que más vean para que vean por ahí y si se unen al de WhatsApp, activen las notificaciones porque por defecto no se activan, si no, no lo van a ver igual. Aparte de que ponemos esas noticias, también mandamos cositas, les contamos cositas secretas y acá de risa. Así que únanse, están acá, no sé si se puede poner link de eso. Yo diría que en un comentario acá destacado van a estar los links de todos, de los canales. Ahí pueden ustedes ir a ver, pero lo importante, gente, es que Good Floro va a tener su propio TikTok. Sí. Y ahora mismo pueden ir a seguirlo acá porque ahí van a salir los clips solo de Good Floro, que igual por algoritmo asumo que igual les saldrá por ahí cuando los estamos publicando, pero vayan a seguirlo para moverlo porque queremos que Good Floro empiece a crecer por su propio lado, no se va a ir del canal, va a seguir acá, pero queremos moverlo mucho más y creemos que creándole su propia cuenta le va a dar mucho más movimiento. Sí, acá me puso un esto que es ¿qué es Todo Good? Creo que ya explicamos qué es Todo Good. ¿Ya? Acá me había puesto anécdotas random. O sea, no hemos explicado el feeling. Ah, el feeling de Todo Good. Ok, explicamos el feeling de Todo Good. Lo dijimos al inicio. Nuestro concepto siempre ha sido con NG, de hecho. Siempre fue qué es la persona detrás de... ¿Puedo decir los otros nombres de Todo Good? A ver. ¿Quieres que lo diga o no? Sí, dale. No, porque es que luego van a decir me gustaba más este. Ya, ok. Quería este. Bueno, para que sepan... Ah, a todo esto, al que ponga no me gusta este nombre, no me interesa. Ya está hecho, ya está pagado. No me interesa tu opinión. Tú no eres importante. No, no, no. A ver, venimos semanas, meses, ya diciéndoles que sí a cambiar de nombre y que cuando sea el nombre lo único que quería era ver apoyo. Sí, a mí críticas en dos meses. Ahorita, no. Ahorita, no. Sí, sí, no voy a decir nombres. Pero sí, el mensaje de trasfondo sí se mantiene. Sí. Porque si hay algo que nosotros siempre hemos querido con las conversaciones... A ver, nunca hemos buscado polémicas. Jamás. Nunca hemos buscado incomodar a la gente. Jamás. Siempre hemos buscado, más allá de conocer a la persona, conocer al creador de contenido, es tener historias, tener anécdotas. El trasfondo de... Yo, no por mencionar conversaciones por ahí, pero por ejemplo, una de las mejores conversas que creo que hemos tenido, por ejemplo, fue con el Toby y cuando llegamos a esa parte que yo no esperaba el Toby. Yo con el Toby... Chasuma, me destruyó. Esperé, no sé, esperaba lo mismo con el caca. No quería estar full joda y al final fue pensativo. No fue como... Mierda. Somos una cagada. La vida, huevón. Y nada, gente, este... Si no han visto la conversa del Toby, muy buena. Sí, nada, pero esto viene, ¿no? De ahí viene el feeling de que, gente, estar mal, estar bien. Nosotros ustedes siempre nos dicen en comentarios, etcétera, que el podcast a veces les ha ayudado mucho, escuchar las historias, las anécdotas, etcétera, les gusta. Ese es el feeling que queremos. Al final, con las tres cosas que hacemos, siempre nuestro feeling es el detrás de la gente. Habla Gut, es el detrás de la realidad, de lo que está pasando y lo que ustedes nos mandan. Poco Floro es, sus anécdotas, su vida de ustedes y las conversaciones es lo que le pasa a otros creadores que también son personas. Entonces, nuestro feeling siempre ha sido qué pasa detrás de la persona. ¿Estás bien? ¿Estás mal? No importa. Todo gut. Oye, ¿y tú? ¿Ya estás usando Chapa Cambio? Porque aprovecha, si aún no estás cambiando tus dólares en Chapa Cambio, la primera vez que lo uses, tienes que utilizar el código TODOGOOD para que te den el mejor tipo de cambio del mercado. No hay más. Si no te lo dan, me escribes, hoy pelado, no me lo dan y yo me contacto. No te preocupes, no es broma. Vayan y pongan el código, utilicen, entren a chapacambio.com y además, si ya eres usuario de Chapacambio, aprovecha porque hasta el 31 de mayo puedes usar el código CHAPACTS para mejorar tu tipo de cambio. Así que no se olviden, para cambiar dólares, utilicen Chapacambio. Y también, si tienen su empresa, si quieres cambiar un monto fuerte, más de 5.000 dólares, recuerda que Chapacambio te puede dar un tipo de cambio preferencial. Así que vas, les escribes por ahí y ya estás. Para tus cambios de dólares, hermano, Chapacambio. Todo gustos, todo gustos. Recuerden que al final, lo que más queremos que trascienda es que todo va a estar bien, hermano. Esperemos que esa empresa por ahí que ha utilizado hace muchos años la frase de todo va a estar bien. No nos denuncie. No nos denuncie. No pueden. Los queremos mucho. Pensaría que no. No puede. No puede. No puede oficiar. Porque nuestro abogado es un concha a su madre. Ah, bueno. Estás huevón. Es oscuro y es poderoso. Ay, Dios mío. Oye, chicos, anécdotas rapiditas. El sonidista que grabó el corto en el proyecto su claqueta, bro. El proyecto en su claqueta del sonidista decía DNG, gente. No es broma. Es anécdota. No puedo creerlo. Los archivos ponen DNG. Sí. La muerte de DNG era... Bueno, ya contamos lo del sponsor. En vivo de Good Flor. Ya lo dijimos. Ah, gente, si les gustó el corto, denos su feedback. De verdad, obviamente todo con críticas constructivas porque nos hemos esforzado mucho. Pero si quieren más cortos así, si quieren más cosas así, de verdad, nosotros sí queremos hacerlo de vez en cuando para meterle un poquito de sazón a la cosa. Queremos hacerlo. Ojo, yo ya tengo uno más en mi cabeza. Bueno. Lo único malo, gente... Dejarnos ahorrar. Sí, sí. Ah, verdad. No lo dijimos. Chicos, por favor, si en este video pueden mandar gracias ahí del botoncito de gracias de YouTube. Si pueden hacerse premium, recuerden que los premiums Eso es lo que más nos ayudó. Voy al canal. De hecho, aprovecho para agradecerle a todos los miembros del canal, a los turistas, a los ciudadanos, a los conquistadores, a los regidores. De verdad, sin ustedes, NG no existiría. NG hoy por hoy ya es un canal que medianamente está pagando sus gastos. Ya no es un canal que estamos subvencionando. Obviamente... Están cumpliendo el sueño del pelado. Todo el tiempo pasado sí lo he subvencionado. Hoy por hoy podemos decir que ya NG se está medianamente cubriendo sus gastos, pero el corto lo ha llevado a desfalcar los ahorros de NG. Sí, se hemos volcado todas las arcas. Así que les pido, por favor... Eso o votamos a Daniel, gente. Que entiendan... Y yo siempre les he dicho que en mi cabeza el modelo de negocio siempre está en reinvertir todo lo que ganamos. Creo que durante todo este tiempo han visto que lo hemos hecho este nuevo formato de entrevistas que les estamos diciendo que queremos hacer como mínimo una vez al mes va a requerir un mayor gasto porque vamos a tener que salir del estudio. Todo lo que ustedes aportan es para que este canal siga produciendo, siga haciéndose. Este canal es independiente, es con recursos propios y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir impulsándolo. Ustedes son parte importante de eso. Gracias a todos los que hayan sumado y si pueden sumarse, si pueden hacerse premium desde 5 soles. Tienen un montón de contenido premium. Exacto, no es solo por ayudar, hay un montón de cosas que ustedes van a poder ver, van a poder consumir. Estamos planeando más cositas para el premium para que sea más chavere, más picatón. Suelto la idea a ver si nos dicen si les gusta o no. Lo habíamos tenido otra vez. Gente, nosotros para los entrevistados hacemos un brief. Ah, ya. que era grabar ese proceso que yo no sé si les interesará. Sí, todo como pensamos la conversación por detrás, las preguntas, la investigación. básicamente para que sepan con todos los invitados nosotros nos reunimos y conversamos, oye, este creador podemos llevarlo por acá, no podemos llevarlo por acá, le preguntamos esto, no le preguntamos esto. Ojo, es una parte muy cruda de nuestro proceso. Sí. Pero yo no sé si les interesará. Lo hemos hablado de grabar, ojo, también no lo íbamos a grabar con una superproducción. Nosotros nos sentamos en un escritorio micrófono súper simple y ya está, o sea, pero dije, oye, de repente les puede gustar, que ojo, es una conversación de media hora, 40 minutos tranquilamente. yo creo que les puede interesar. Pero díganos ustedes, o una vez probamos subir una de repente y vemos ahí sus comentarios, no lo sé, pero es parte de las cosas que pensamos para ustedes los premiums. Ojo, si nos quieres apoyar también, tienes una empresa, tienes una marca, o trabajas en una marca y quieres por ahí mover algo con nosotros, tenemos un nuevo correo de contacto ahora que va a ser contacto arroba todo good punto P, así que nada, escríbenos por ahí, podemos hacer cositas chéveres, tenemos muchas cosas disponibles para sponsors y para hacer, así que nosotros encantados, cuanto más apoyo, mejor. Había algo chiquito que me acordé antes de ahí y se me fue de la cabeza. ¿Sabes qué no hemos puesto para hablar? ¿Qué? Sobre nos dicen gamers. Ah, espérate. Gente, por si acaso también, tanto Todo Good como Habla Good, de hecho, Todo Good acaba de tener su primer sponsor solamente de Todo Good, perdón, de Good Floro y de Habla Good, ya, perdón, nos vamos a estar con los nombres. muchas gracias. Y esos proyectos ya tienen como que modelos para que esponsoreen solo esos proyectos. Cada cosa se puede auspiciar por separado. Obviamente los precios son diferentes porque los alcances son diferentes, pero lo agradecemos mucho. Entonces tenemos mil tipos de paquetes, planes, todo disponible, mi king. Tal cual. ¿Qué querías hablar de nos dicen gamers? Nada, que quede claro que eso no va a seguir. Nos dicen gamers sigue vivo. Ahora sí, nos dicen gamers va a poder ser NG. NG va a, no queremos matar NG como nombre, pero va a seguir en nos dicen gamers porque NG siempre significó eso. Ah, recuerden también que el nombre de este canal, de todas las redes y todo va a cambiar a todo good, solamente en YouTube un tiempo se va a mantener como todo good, no sé si rayita o slash NG porque con tema de posicionamiento, de búsqueda, etcétera, tenemos que hacerlo. Todos los capítulos van a seguir diciendo por ahí NG, pero por favor, ustedes, búsquennos como todo good. Ya no busquen NG, por favor, cada vez que vayan a buscar good flor o que vayan a buscar habla good, busquen todo good, ya no busquen NG. Es que gente, al ojo Mr. YouTube y Mr. YouTube nos dijo si papi hace eso porque vas a desaparecer de internet si no lo haces. Sí, sí, sí. Así que nada, vamos a mantener eso unos meses para que el algoritmo se acostumbre a todo good y de ahí ya eventualmente lo dejaremos ir como barco vikingo. Y bueno gente, creo que ese ha sido la gran mayoría de anuncios y todos. Espero que les haya gustado el corto. Yo hubiera querido verlo en el cine con la gente, lástima que no se pudo allá, corrimos con todo para hacerlo. Son mis sueños. Primera vez que hago un video así. Gente, ahorren sus chelines para el good flor en vivo porque hacer un eventazo. Ah no, también les digo, van a ver, o sea, van a ser dos porque no quiero hacerlo, o sea, quiero hacerlo bien. O sea, claro, vamos a tener uno y ahí mismo vamos a anunciar el siguiente. El siguiente y ya va a salir todo así en conjunto. Sí, se vende bien. Atentos a eso, por favor. Así que sí, tenemos que, todo va a salir chévere este año. Algo más ha sido. Falta agradecer a todos los invitados que han venido y todo el apoyo y el recibimiento por que les más afecta. Oye, también agradecerle a los creadores que vinieron a hacer el corto. Oye, sí, verdad. Primero, que increíble que hayan podido. Segundo, como todos, de verdad, todos lo han dado todo para que su papel se achere, que cae de risa. La verdad que a mí me ha impresionado. Yo pensaba, no de mala, sino que yo personalmente mucha gente con el poco tiempo que tienen dirían, ya, gente, tengo una hora, grabemos al toque y me voy. Pero era como, ya, pero, ¿y si hago esto? O, ¿y si le meto esto? Sí, en la entrevista de Katy y Sáenz lo comentamos, pero incluso cuando fuimos al Canud a grabar la parte con Jorge y Ricardo hasta que, bueno, lo puedo contar como anécdota. Que nos han hecho leña. No, pero acá lo puedo contar como anécdota porque esa fue la primera escena que se grabó. Sí, fue la del Canud. Si nos ven ahí medio raros es porque era la primera vez que grabábamos y con Jorge y Ricardo que ellos habían hecho su película que nos estaban haciéndole ya cada vez que nos equivocábamos de buena joda pero igual te pones nervioso porque son ellos, ¿no? Obviamente. Pero chévere también. Agradecerle a Henry que Henry también vino de todo, increíble. Agradecerle a Chiqui Willow, a Víctor, al señor Víctor, el gran Vic, TikToker. Sí, y de hecho, si vieron que Curwen subió su click ese en Policía, fue porque ese día estuvo grabando el corto y el man la vio al toque, aprovechó y fue a grabar su huevada. A nuestros grandes amigos ayer fue lunes que se viene Pichanga con ellos retransmitida, gente, evento del año. Evento del año. La que la velada. Gente, ¿verdad? Ya lo suelto acá ya. Uy. Yo había dicho, o sea, a ver, hemos dicho que íbamos a hacer Pichanga equipo Todo Good versus ayer fue lunes. Ajá. Yo quería buscar una cancha que pudiera ir público y vender entradas. Sí, obviamente, queremos hacer un evento. Y que haya sus fans de ayer fue lunes. Sus barras. Sus barras de todo. Es que queríamos transmitirlo en vivo y que se escuche a la gente gritando y todo. Y sí, gente, y ya saben que lo estamos dando todo. Yo estoy ahí, ya me compro hasta chimpunes y todo. Y se viene la camiseta de Desmonte FC, por favor. Obviamente. Obviamente. A mí me gustaría ponerla como merca. Sí, obvio, obvio. A mí me gustaría. Es parte de la merca que saben que nuestro equipo, yo he dicho, así como Ibai, tiene porcinos. Claro, el Desmonte FC. Desmonte FC. Para quien no sabe, Desmonte viene de una anécdota de que yo conté que cuando yo era niño yo era el Desmonte porque yo me paraba. Lo paraba Gairo más. Y nada más. Pero nada, gente, se vienen esas cositas que queremos agradecer de corazón, en verdad, a todos esos creadores porque son nuestros amigos también. Sí, sí, sí. A Jorge y a Ricardo, de hecho, que nos han apoyado un montón, más que a nadie, creo. O sea, hasta ahora a nosotros nos impresiona incluso lo mucho que nos han apoyado. Pero nada, todo esto ha sido gracias a ellos también, a que nos han apoyado para hacer este corto y a todos los invitados que nos han dado la chance de venir acá. Durante, ya son más de 100 invitados que hemos tenido durante todo este tiempo. Si han visto en historias, de repente por ahí vienen de ahí, les mandamos solo una cajita también con la muerte de Nege, el nacimiento de Tohud. El bautizo. El bautizo de Tohud. Gente, es un recuerdo tonto. Queríamos hacer algo para que la gente lo vea, se caiga risa. Pero no, gracias por recibir, se hicieron un historio, etcétera. Gracias por recibir la caja. Gracias por venir. Gracias por venir en su momento. Algunos van a volver a venir por acá porque nos interesa volver a hablar con algunos después de un tiempo. Y nada, yo estoy muy feliz porque, nada gente, estar aquí es un sueño haber logrado lo que hemos logrado con Nege, es un sueño. Es lo caso. Ya estamos, gente, hace poco celebramos los 100k subs y ya tenemos más de 150.000 subs. Estamos cerca de los 200. Alguien por ahí dijo, dele gracias a Jorge Luna porque sin él. Sí, obvio. Obvio, obvio, si Jorge no hubiera venido en su momento. Pero ahora seguimos creciendo. Pero el canal ya va a 150.000 subs, gente. 167.000 subs. Estamos casi en 170. 167.000 subscriptores, gente. En TikTok ya vamos a llegar a los 300.000. Sí. O sea, en verdad estamos creciendo mucho y todo gracias a su apoyo y a ustedes. Y bueno. Y se viene. NG por el mundo México. Se viene. ¿El primero? Ah, perdón. Ahora es todo por el mundo. Todo por el mundo. ¿México? Sí, al final. Ok, nos vamos a México, gente. Tenemos que ir a México. De hecho, nuestra gran meta ahora, amigos, aparte de las experiencias vivenciales y todo, es irnos al extranjero y seguir haciéndolo, no solo en provincia, acá, que ya no nos quedan muchas donde haya creadores. O sea, Cusco todavía. Cusco nos queda, pero queremos ir a México donde sabemos que está la cuna de la creación. Hay un público enorme que podemos atraer y tener y yo sé que muchos de ustedes ya consumen creadores mexicanos, entonces tenemos muchos planes y nada, todo depende también de su apoyo, gente. Como les decimos, ir a México, por ejemplo, es ultra carísimo, así que de verdad dependemos de ustedes. Ya hemos visto que logísticamente necesitamos cuatro personas, ¿no? Más o menos, cuatro estaría bien. Tú, yo, este energúmeno y ¿quién más? Y un filmmaker que no voy a llevar a Cristian porque está ocupado todo el tiempo. Así que llevaremos a alguien más. Nada, es muy bonito vivir el sueño, este, ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir, este video va a acabar con un video chiquito que hemos grabado como un making of. No, primero van a ver la nueva intro. Ah, bueno, primero van a ver la nueva intro. Como primer episodio de anime van a ver la intro al final. Sí, y después van a ver unas tomitas ahí de todo el detrás de cámaras. Yo quiero ver la versión extendida del detrás de cámara y comentarle un streaming, no sé si lo haremos. Fácil, cuando hagamos el todo por el mundo por ahí en una horita le metemos el sope. Sí, 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 seguramente. Ya, y bueno, gracias a todos. Dejen acá abajo sus comentarios, dejen todo el feedback que quieran dejar, como siempre los leiremos. Gente, espero que estén bien, espero que estén mal, pero lo que importa es que estén todo. Nos vemos, les dejamos la intro, espero la digusten y la disfruten. Muchas gracias a todos. Las quiero ver cantándola, bailándola, me entiendo. Ahora tienen letra para que la canten en su casa con sus amigos, su familia. Así que nada gente, nos vemos en la próxima. Chau. Besitos. Chau. Tres, cuatro. La mejor parte. ¿Estás listo? El periódico, sí, Álvaro trabaja a mi costado, peleo. No, no, no el periódico, huevón, estás listo. Yo nací listo, peleo. No, putain, me dijiste, huevón, más pizza, la quiere dar de pita. Estoy nervioso, estoy nervioso, bebé. ¿Yo? Yo siempre estoy tranqui, huevón. ¿Seguro te ha ido? Sí. ¿A qué estás a poner en el video? Oye, escúchame, ¿me puedes asustinar? Te enamoraste, papi. El pelado me ha dicho, yo también lo veo. Enfermo. Jorge, ¿cuánto ha sido tu tarifa para la grabación? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto ha sido tu tarifa para esta grabación? Nada. Yo hago eso por los, ¿cómo podemos decir? Para que no sea feo. Los youtubers emergentes que quieren salir adelante. Yo siempre apoyo con ellos, porque quiero que la comunidad crezca. Y me parece que los chicos como que lo hacen bien, como que, no sé si bien, pero son empeñosos. Son trabajadores. O sea, ganas le meten. De ahí a que lo logren, es otra conversación. Pero, puta, yo cuando veo gente que es chamba, y que tú les ves las limitaciones que ellos no pueden lograr ver, puta, yo los ayudo siempre, como mierda, como mierda. ¿Qué era el nombre? Pelado, se fue la luz. Yo estoy un poco nervioso, porque la primera escena que estamos grabando para todo este video es acá. Es que en Ganud, con Jorge, con Ricardo. ¿Está grabado en orden? Sí, obviamente. Todos saben que nada se graba en orden, ¿no? Obviamente. ¿Ah, no? No, no, no. Y nada, tengo miedo. Todo va a salir bien. Lo siento, Jorge, solo que el pelado lo mató, y necesito que nos ayudes. ¿Tú sabes que ocultaron un crimen? Oye, ustedes reaccionan y yo te voy a decir como que no, puta. A ver, no sabe. Y te voy a hacer como, como con Roche diciéndote como que tú sabes, como, ¿yo sé qué? Ahí tú vas a reaccionar, ah, que porque soy marrón, yo debo saber cómo ocultar un cuerpo, que es la puta madre. Ahí los dos tenemos un silencio incómodo, que nos miramos el uno al otro, y dice, sí, 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 ya, ya, sí, sepe, ya, ya, llame a este huevón, él te va a ayudar. Ya, chévere, vámonos. Ah, Jorge, basta. Ah, ya está. Entra Jorge. ¿Qué chuche fue? Jorge, sí. Lo mató. Plano 1A, escena 9, toma 1, acción. O sea, que puta que vienes a mi teatro en la madrugada, y dejas entrever que porque soy marrón, se ocultaron un cuerpo, imbécil. Escena 9, plano 1A, toma 2. The making. Pocas veces he actuado con talentos como el pelado, parece que es de los mejores actores de este país. Y eso que yo opto con cachingo. No, el pelado está en un nivel superior. Esto está. Es muy bueno el pelado. Muy bueno. Deberíamos, o sea, deberían, Michelle Alexander, considerar llamar al pelado porque sus reacciones, quiero que se enfoquen en las reacciones en los diálogos. La academia, la academia. Tomo un rato acá haciendo making, oh, familia, viene de acá, no subas esto, ya la acabo. Y se mira, es como, más de, pero chiquito, es como muy, tú dices que me falté más fondo, claro, porque mira, o sea, que hace que un pelado, no, oportunista, entonces, si tú haces, cada golpe, pesa más la taza. ¿Y este mancanzón? Yuli, cálmate, Yuli. Para que salga de puta madre. Es para ellos, no nos interesa. Para las 15 mil, 15 mil vistas que va a tener. Ok, vamos. Making of Fiat. Vamos a votar, por favor. Oh, no está que le mete el making of, pecado, o sea, para que lo ha traído este huevonazo. Está grabando piso, está grabando piso. No está que graba ni mierda, no. A la mierda. Por la hueva. Es un idiota, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. El invitado graba primero, porque se va a ir. Nosotros necesitamos gente, graba y se va. Graba y se va. Pero acá primero se quieren cubrir con sus tomas y tal. No, está bien, casi, casi, somos nuevos, somos nuevos. Somos nuevos. Parece que no lo vas a hacer. Y parece, si sigues así, quiero que quede claro un químico. Nicaragua, no matúte. Amistoso, ¿o qué fío? Amistoso, sí. Amistoso. Yo no iría, pero si sigo en la mañana y perú fue en la noche. Aún así no iría. Tienes que aguardar reposo. No, pero tú sí puedes ir. No voy. No, no, no. Micaragua. Muchachos te pueden garantizar tus tres seguidoresazos, ¿ah? Qué pasa, ¿Por qué Ricardo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué estábamos ahí de ahí en donde nos botaste? Puta madre, que los procesos son bien complicados. Qué gana de joder. ¿Cuánto se ha pagado el pelado, pueblo? No me ha pagado nada. ¿Y con clases de actuación? Se pasa. O sea, claro, con dirección de actuación. Lo que pasa es que hay que aprender a entregar energía dependiendo de la escena. Eso es. Yo de verdad que no sé qué diría mi profesora de actuación. No se hubiera tirado ya. Ya, se me la mató. Es en la nueve, es en la nueve, es en la tres, toma dos. O pelado, violado. ¿Qué quieres? En el león no me gusta. Los hacen ellos. ¿Por qué ellos? Ellos tienen el bien, ya le habíamos dicho que reaccionan y no lo han hecho. No está en el león. ¿En el león dónde está? No está. Igual por eso he quitado mi parte. No. Se lo hicimos una vez, una vez. No lo sé. Estoy en contra de esto. Que sepan que no está saliendo como me gusta. Pero pelado, a nadie me pido precios por decir de una asesina. No precios, no. Hablíamos hecho una reacción de Juan Pablo. ¿Qué es lo que me quieres para el carajo? ¿Qué es lo que me gusta? Espérate, mierda. ¿Qué están hablando? Carajo. Ya estamos. Puta, madre. Sube un poquito el precio y de esa diferencia le da la mitad al que compró la entrada y la mitad a Ticketmaster. Entonces, las entradas en la zona que yo he comprado estaban creo 900 me salieron 1100. Ahora, también he comprado por primera fila, ¿no? Le vas a oler los juegos. Le va a oler los juegos de aventura. Es facilísimo. Facilísimo. Ricardo, ¿cuándo ha aprendido tanto? ¿Él? La plata te cambia. Si no. La plata te cambia. La plata te cambia. Pero cambiar de... No. Es un magnate. Es un magnate. Jorge Magno le dice. ¡Ey, ey! Ya pues. O el amigo este está atrevido. ¿Qué te ha dicho? Ya que le dice cómo agarrar la taza. Hashtag asesino. ¿El rostro dónde? ¿Te molestaste? Me quemé. Cuálate. Puede ser que hilaba la taza. ¿Te cayó, amigo? ¿Me pintarías esto? ¿Teéri en contacto? ¿Qué? Feo, peto. ¿Cuál es sufrir? ¿Cuál es sufrir? Lo que me preocupa es que esto está acá y las siguientes las grabamos en favor. No está igual. Ah, ¿sí? No sé de qué son ellos. Ah, ok. Pero esta camisa no es de buena calidad y me está destruyendo la piel. Me pica todo. Y eso no se da, pues. Pelos, ¿es si nos hemos enamorado hoy? El domingo. No, pero por eso es todo el día. Pero usted, ¿no? Yo no, de hecho, es él. Yo grabo uno en par de escenas. Sí, de hecho, en esta justamente Antonio tiene más el peso. En las otras, en teoría, soy yo. 40 Red Bulls, ¿eh? No, estás huevón, al contrario. Porque Red Bull te da el subidón en un rato y de ahí mueres. Maca. 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 Maca, siete semillas, siete colores. Perico, este... No. No, no. Es verdad, no. No. Decime ser a 4x4. Sí, guau. 4x2, un carro chino de mierda. No, no, no. Pero el mío son mis apresas. Lo raya si se le cae la pintura. Sí, el mío también es un coyote. Chucha fue. Peloto de una idea, ¿no? No. Dice que iba a llevar con el camión. Sí, me quedo ahora, si no. Maika. ¿Estamos listo, eh? Sí, sí, sí. ¿Estamos listo, eh? No, no. No, no. Pero igual puedes pasar para allá, dentro de su piso. A ver, Buena Molina maneja, no sé qué me está. Te has venido de allá. ¿Qué no es afuera grabando? ¿Qué te ha dicho Jorge Luna con Chetumare? Tienes que estar grabando Oh, nota que le mete el making of ¿Qué causa? ¿Para qué lo has traído este huevonazo? Puta, te quería agarrar ahí llegando Te cagaste, hasta por afuera has podido verme Sí Hoy día te cuento que me levanto a las 5 de la mañana ¿Y por qué yo no sabía? Es que cuando me levanto muy temprano Ya nos ponemos a hacer otras cosas con Lili y me distraigo Se va a prender ahorita la alarma de humo Lo bueno es que no está conectado con chisperos Si estuviera conectado con chisperos ahí sí cagamos Está todo azul, pero voy a buscar la herramienta de las tarjetas Que es la que todo el mundo oye Ya, pero ¿qué sección podemos traer de nuevo? ¿Oíste herramienta del futuro? Y acá tiene... Para que agarre, tiene pinzas Puta ¿Y eso es tu lejos de herramienta, pelón? No, no está ¿Es que usted comienza a comprar la caja de herramientas? Oye, el Antonio Es según el equipo que sabía El juguero de... Sheffield, Sheffield es la marca, mira Esta cara va a eso La herramienta es duro, mano Ya, cuando tienes 40 ya te gusta la herramienta ¡Hijo de perra! Tengo que hacer esto, ¿no? No, solo el plano de traje de... Eh, sí, como que... Ok, ok, ok Beto Vas a golpear la luna Y pelón recién se encuentra con el bulto con NG Y lo comienza a golpear ¡Corte! Tres, dos, uno, acción Pero no tiene sentido con sucio el muñeco ¿Qué vas a ver? Sí, el baterimiento Claro, pues, bueno Sabes Ya, hay que saber De hecho, puedo irme ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿No tanto? Por ahí está Por ahí vas, esa es Perfecto Si se te cae el lente, siga Se me hable Ah, no, el... Aléjate un poco más Por ahí está, ajá ¿Estás... ¿Un poco? Sí Ya, ya está Tres, dos, uno, acción Tres, dos, uno, acción Tres, dos, uno, acción ¡Corte! ¡Corte! ¡Queda! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Acabas de... ¡Hala, mía! Se fueron al carácter ¡Qué intro libre! La verdad... ¿Sabes cómo ha sido? Dame, dame... Eh, paño para la cara del pelago Playga, 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 grisán Playga, grisán ¿A ti quieres repetir? A ver, el pelago está... No, 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 no... ¡También! ¡Ya! ¡Súbete! ¡Feliz mío, no! ¡Feliz mío, no! Sí, 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 no te lo voy a usar, no te preocupes Más, más, más Ahí, ahí, atrás ¡Atrás, atrás! ¡Poquito! Anda al 65% No, 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 eh... ¡A luego! ¿Qué tal tu escena? Abajo Tuve una imagen mental fuerte para... ...joder desatar la ira ...desatar al pequeño Ojalá nos ayude Entonces... ...todo va a ser más o menos bien Usted me escucha, ¿no? Todas las semanas las mismas preguntas ¡Nada está bien! Lo único que pienso es en matar a... Uy... Solo la alarma Este... Se acabó el tiempo ¿Puedo vernos en dos semanas, por favor? Sí No, va a ser necesario No se preocupe Cuiden sus hojas, por favor Para que no suene 3, 2, 1 Acción Esta semana... ¿Todo bien? Parecido a una película de Hollywood en la que no estaba No puedo esperar una obra maestra Un clip viral Un renacimiento de MDG Con un nombre que no me quieren decir cuál es Pero que espero que sea inclusive más viral Sí Ahí está ¡Sí! 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 Gracias de corazón Por hacerme partícipe Y como psicólogo Lo que se me quiere decir Que soy un poco loco Porque me llaman a mí Y la entrevista que me hicieron en MDG Me encanta Y el titular Va a ser YouTube A ser que no mueras más Corte Queda ¡Bien! 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 ¡Abosto! ¡Tienes una cámara hasta muerto ya, ¿no? Sí ¡Abborough! Toño, grábame, que tu lo publicas. ¡Cállate! ¿Qué se ponen? Silencio. Silencio, silencio. Silencio. Gracias. Vamos, uno, dos, tres. Oye, gracias a Bembos, hoy día nos han mandado un montón de visitas. Y aprovechen porque hoy día la extrema mediana que es esta de acá está 50%, así que corran y almuerzo rico. Oye, dame uno, apúrte, apúrte. Ya, chapa, chapa, chapa. Te dije, llevo terno como te dijiste. Yo no lo contacto, lo contacto de todo. ¿Tú tienes el personaje? No, sí, te dije, llevo algo. Me dijo, no, acá te vamos a vestir de todo. Pero escúchame, puedes darle mi terno, mi saco. Yo no estoy en saco. No, camisa me falta. Te llevamos una camisa de fiel. Ahora sí, nos vamos a vestirnos de... Guachimandro, ¿qué? Porque es... ¿Dónde vayas? Este. La gente, me voy a pedir que vestir, pero no puedo mostrarle porque aún estoy pues... Acá pues tengo colgadito mi barriguita, entonces aún no me hago el abdomen en el plástico. ¿Listos? ¿Estamos listos? Estamos raves. Para grabar el cambio de... El cambio de nombre ¿no? De ya no somos game. La muerte de NDG. De una vez. La ambición pudo más. Ya no por un tema de corazón, ya no por un tema de nostalgia, seguir con el nombre de NG Sino por un tema de marketing, un tema para poder seguir generando ingresos, lo cambiaron Lo consume el dinero Lo consume el dinero Oye, y en la otra de Henry también ¿Cuándo tenés el profe de filosofía? Ahí está Y ahí está acá, está en la zapatilla de perejol Comenzamos con esta Hasta avanzar la línea azul, hasta el lapicero Oye, ya empezamos Puedes improvisar ahí, si es que se te hace forzado Alias Pelagamer, tú ponle el apodo que tú quieras ¿Parte del lote? Pelica Pelago, ¿caíste? ¿Qué? Caíste Por fin cayó el Pelago No me compro nada, basuras Ahí está Todo, todo, todo La carpeta ¿La carpeta? ¿Me vienes a traer el polder? Sí Así que tú eres el famoso pelado Qué creativa la gente, ¿verdad? ¿Cómo no vas a contratar a nadie a este cachero? Venga, qué rico tipo Cachero Corte Queda ¿Qué te parece el despliegue de producción de ENF? Bueno, todavía no sé de qué se trata Pero asumo que es el remake de la especie del humor ¿No? Algo así he visto Así que les deseo, yo soy cachito Yo soy cachito Alan García Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ah, esos sí son creativos Sí Ah, eso sí Voy a hacer un tomo de estos que a temen en el escritorio Ya Básicamente no quieres chambear, estás jodeando, putas De hecho, vamos a Ya Ya Entonces Él y yo Como él es el abogado Él y yo venimos a sacarlo al pelado ¿Él es el abogado del pelado? Básicamente ¿Tú también? Sí, soy su compañero Ok Entonces venimos los dos a sacarlo Jefe, putalla suelta, lo que no sé qué, que no sé cuántos ¿Tiene que ser literal o pues? Tú mismo eres Eh, una de las cosas importantes es la intención Una que te, 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 te lleva al pincho obviamente porque soy blanco y la puta madre Y la otra es que yo te voy a como que pasar un billetito así como allá Ya, ya Y tú en vez de aceptarlo te haces el ético Pucha, vas a sobornar, mi puta madre Has sido un policía raro No, no, no Pero Y justo este Shiny Justo Tú me dices Oh, ahí está tu llavero Porque lo sacan al pelado Ya Y cuando me volteo ahí tú, pum, chapas la plata Ya, ya, ya Básicamente Ok, ok Jefe, ya ha pasado bastante tiempo hace rato, te estamos pidiendo que lo saquen al tutelado pues ¿Qué te pasa? Tranquilo nomás o quieres tu galleta? ¿Cómo es? Siéntate nomás Siéntate nomás Siéntate 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 Es una Ah, vaya, te se hace el truco Si, ah ¿Qué truco? O sea No puedes solucionarlo de casualidad, tú tienes que saberlo Claro, tiene que saber la fórmula, es una fórmula matemática ¿Qué tal la cena con chiquibullo? Hermosa No es un culo, pero He tenido que entrar, o sea Es como que he pasado a sangre Psicólogo Puta que Acá Me meto Y ves como puta Cambiar de mood Creo que lo jodido es cambiar de mood, es curioso ¿Y ese cachero? Puta que tipo eh El tipo El tipo El uno al diez, ¿qué tal cosa haces? Ah Cinco Cinco Ah, estoy tranqui Tengo hambre nomás ¿Hambre? Tengo hambre Que solo nos han dado una comida ¿Qué? Nos dieron desayuno y nos hemos almorzado ¿Y el membo? ¿Cuál membo? Yo no vi ningún membo ¿Cuál? Jura El celado, pero... Antonio comió doble Comió doble No tomen trajeta No tomen trajeta No tomen trajeta No tomen trajeta ¿Por qué me fue que monisa? Chuchal Se lo quedó por eso Mira, mira, mira Mira como quedó Tres cuartos de la sangre Si Pero ahí quedó, ah Un cachito Te doy si quieres No vamos a quitar Más clave ¿Puedes soltar el pato lindo? No, lo odio Detesta esta huevada Puta la odio, bro Puta la odio, bro Falta eso ¿De acá? Uy, ese no creo que me quede, ah Yo soy bien talazón ¿Pero qué? Ay, ayuda me estuvo aplastando A ver, sí, sí entro Bueno ¿Qué? ¿Qué? Sí Sí Se dio a meter su pajajapa al segundo tiempo, el pelado ¿Sabes que nadie me molesta, güey? Joder, perro ¿Esto eres actor? Sí Todo lo que no es a la medida ¿No? Sí ¿O sí? A ver Sí, por el huevón de ese ha comprado ese huevazo ¿Este? Sí Justamente para... O sea, mirá Más o menos Le falta un pelín, le falta un pelín No No Ahorita todo va Todo 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 Ahora Todo Encime la parte de atrás, compo ¿De qué? De atrás, de atrás Ángel Me puedes traer una tijera para cortar la rosa, por favor Porque no soy seguro si es cálido o frío ¿Por qué? No sé, lo veo deambulando No, ahorita es cuando empieza su apagada Su energía ahorita En realidad estoy que me guardo Ah, estás que... como Vayibú No tengo que gastar mi energía por las pulgas Pero estás que brancé no, wey ¿Qué? Y lo del carro Te ha consumido Sí, te ha consumido Descansa, aunque ahorita tienes que salir Tienes que migrarlo también por si acaso Estoy conmigo, estoy conmigo Ya hablo pelado Pelao Cayo pelado Alias Cabeza de Pingo El chino sortea Viaja de la Luna Por ocho lucas Por ocho mando A ver, te tranquilizas, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ya vas a limpiar, siéntate nomás Jefe, ¿cómo es? Ese rato que estoy esperando pelado No, ya debe de ser extendido hace una hora Una hora y media Tranquilo, cachetón ¿Por qué te apudas? Tu siéntate nomás ¿Qué le vienes a apurar? Yo le ayudo, usted me ayuda Está usted insinuando La entrega de un soborno A la autoridad Corre Honor y gloria Señor ¿Qué tal la experiencia? Está muy bonita ¿Qué te hizo Alan? Uy, muy guapa Uy ¿Todo está bien? ¿No? ¿ Vamos, vamos, vamos. ¿Y la besaste Tonino? No, jamás. Estoy comprometido, gente. No, pero es actual. No, mano. No pude darlo todo. Ok, ok. Tonisex proclama, mientras más arrugada la pasa, más dulce la fruta. ¿Y qué? No, eso lo he escrito, eso me voy a poner. ¿Qué lo he escrito? Este mantra resuena en cada gesto y cada palabra, recordándonos que el amor no tiene límites ni fronteras. Además, Tonisex abraza una filosofía de perdón y redención expresada en su lema personal, el que perdona ya murió en la cruz. Con estas palabras nos invita a liberarnos de las cargas del pasado y abrazar cada nuevo día con renovado fervor y esperanza. Prepárate para dejarte seducir por la irresistible presencia de Tonisex. En nuestra contraportada esta semana, no te pierdas la oportunidad de conocer al hombre que desafía todas las convenciones y conquista corazones con cada movimiento. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mira esta mierda! Gente, no, pero explícale el contexto. Gente, este texto nosotros dijimos que fuera algo, o sea, Beto le dijo que fuera cualquier huevada, o sea, Loren Ipsum, puta nada. ¡Claro! Y en la nada vemos que hay un párrafo que no parece inteligencia artificial. No. Tiene muchos detalles. No. Ch sorta cámara. Mira. Parar kamasutra y taThai. Ya. No. N narratives. No. Corte, corte, corte. Se ve, sales. Agupe sales mucho. Vamos chiqui! Por qué? Por qué? Volte haste antes. Te demoraste un culo con el yo me encargo. Te mil pare. vamos ya audio corre ese diálogo de oye alguien ya se enteró están hablando un rey se enamoró bastante sobre la muerte tenemos que deshacer de esta huevada no, yo tengo que ir que? nooo yo me encargo, vamos mi saco hola como esta la tensión? la tensión de que? de la barra que yo tengo? no graben estas huevadas nunca se logro Beto? se logro el segundo día se la comenta a nieve guarda destruido y bueno Mateo me respondió yo justo le hice hermano ojalá no esté serio aún yo le puse pote le dije mañana chorrillo le puse la hora me puso hermano estoy un poco zampado putaaa te ames huevo mañana a ver como desperteo quien ah? no falta un invitado el experto ¿Quién es ese? El experto. No, Félix, Mateito. Está borracho en mi causa. ¿No es verdad con esto la mano? No, no se puede, no se puede. Alberto, Eli. Segundo día de grabación. Nunca más vuelvo a grabar nada. ¿Nunca más vuelves a grabar nada con ese sujeto? No. No. O en general. No, eso es meravilla. Pelos y diez de diez. Pelos lo ha dado todo. Sí, sí, sí. Si hubiéramos hecho lo del teatro después de esto, ya estarías ya. No, pero es que en el teatro... Igual porque te achicopalas, pero. No, no, es que es un tema de... Que más, a mí más me molestó que este hueón me lo cambiara ahí mismo ese día. Que sepan que no está saliendo como me gusta. Si un día antes dijimos, ya, vamos a hacer esto, 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 y al día siguiente fue, no, ya no quiero grabar asesor acá. Y yo fue como, puta, ya, pues no, ya. Es que lo que pasa es que es el tema cuando grabas una escena, como a futuro primero. Ah, porque no sabes cómo vas a estar. Ay, como comercial, como... No, no, te molestes mucho, es el topo. Es que está pasando, pero. Es un huevo, vamos a ver. Es tu idea de promoción, de promoción de colegio. Como siempre, de... Salsedín. Una estrella. Ah, mira, te da falta de brocha, pues la frente. Para nada de concentres, ¿eh? Sácame el rodillo, sácame el rodillo. Yo no me he podido de nada. ¿Quieres tu primer rodaje o...? No, estoy bien. Gracias. Y el penúltimo día de rodaje. Che. Estoy malísimo en cámara, huevo. Mismo dije. Sí, pero ha venido de pasión de gavilanes, ¿no? Le falta su caballo. ¿Y ese Héctor? ¿Y ese Héctor? Hay otro extra ahí. Sí. Es el de seguridad, ¿no? Sí, es policía. No, es policía. ¿Quién es ese hombre? Hay otro extra que crema... Hace de cremar... Hay como cuatro hornos de parto. No se quiera... Es el único que lo van a cremar. Lo van a cremar al cilindro. Es el único que lo van a cremar... Iba en un casa con una chela. ¡Shhh! ¡Shh! ¿Qué te hace? ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay! ¡Penultimo día de grabaje! ¿Penúltimo? ¿No es el último? No, weón. ¡Penúltimo! No creo que acabe, weón. Estoy aburrido. Ahí está, weón. Te hicimos para hacer una publicación nomás. Video, video Puta alucina Hacíamos un post Un post, una historia Y a la mierda Claro, borramos todos los post Los ocultamos Los ocultamos todos A la que flojera ocultar todos los post Esto es como un canje Como la joda que han hecho de NG Ah, no ¿Qué joda? ¿Qué joda? Yo que manejo el switcher No sé cómo se aparecen cosas Ah, ya Ok Hace tiempo no me lo comía No, 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 no No soy creativo, eh No, no Escúchame La censura, la censura Mientras matica su trululú Porque esta transpira Y la banda tiene que volver a la piñata Para ti una piñata En la casa de las ñoños En vez de papitas En vez de papitas Gomita como salputa La gorra Maldita sea Convocando lo ponemos Y ya Oye, ¿has visto dónde está el tomo? ¿El quién? ¿El tomo? Sí, el de Pacien de Gavilanes Está súper galeta, me encanta Sí, sí, sí El sol para generar un pack El otro, ve, está bien Se acabó con un tío ahí sopeando Sí Está con su bolsita todavía Se ha comprado su cancha todavía Pisao, a ver si sale algo Me hubiera tenido el honor Que se puede pisar Ellos vienen caminando Conversando Tú lo reconoces a pelado Y le pides una foto Te acercas Él actúa tranquilo Hasta que te hueveas de su nombre Ya Ya, entonces el pelado de NG Y él ahí como que se incomoda Haces la pinta Que vas a tomar la foto Y lo sigue jodiendo Y ahí él se achora Coge su cel y lo lanza Cuando lo lanza Ahí todos comienzan a empujarse Tratan de separarte a él Él va solo y ahí nosotros No, no, estamos en grupo ¿O todos en grupo? Todos en grupo Todos en grupo Es como si ustedes también se hubieran Estaban en tu mirada Yo ahí tengo una sugerencia Que es Cuando tú me reconoces La reacción es exagerada Y esa reacción puede ser en grupo Que es Uy, ¿qué? ¿Ese huevón es? Uy, no huevón El pelado, puta madre Y como que te emocionas mucho ¿Está bien? No Si Ya De fele, no O sea No, está bien La intención es que los regonó Vamos a dar un director Vamos, vamos Vamos a practicar Acá hemos venido a crear Sí, o sea No, no, no Opciones va a haber Escenas Escenas va a haber Escenas ¿Quién debió ser el que no podía sangrar? Ah, no ¡Huevón! Oye, tú, mano ¿Cómo estás, mano? ¿Qué fue, vos? No, pues es el pelado El pelado de... Ah, sí, sí El pelado de una fotito ¿Puede ser? ¿De qué? ¿De qué? ¿De dejé? No, de dejé ¿De qué habla? ¿Se peté? ¿Cómo se llama? ¿Estoy ya? Oye, un rato Pega una fotito, nomás ¿Cómo te gusta? Oh, mi celular No, 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 no ¡Oh, mi teléfono! ¡Se paga! ¡Se paga! ¡Han sido! Se lo va a comer Cuidado, cuidado Es práctica Es práctica Es práctica Es práctica Ya, eso es ¿Cómo casi te mueves? ¡Puida madre! Listo Clarísimo ¡Pu, pu! Ya, Héctor Solo déjame agarrar el celular Para tirarlo Va, va, va. Me da risa. No me deja agarrar el celular. Tomá mi foto. Estoy personaje. Estoy personaje. Escúchame. De acá ya no se mueve hasta el 2030. Ya no se va a mover. Tiene tres tomas en su vida. Esta es la primera. Ya hemos quemado la primera. Hola, ¿qué tal? Man Blanqueo. Y eso es más. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Tonino, penúltimo día. Por fin. Vos mira ese sol de mierda. No, es que el pelado va a pagar más por el sol. Y domingo, feriado. ¡Puta, feriado! Joder, pelado, ahí sí paga. Que me pague a mí. No, yo no. El curvo en Luzán. Me lo hablan malo. ¡Fue curvo! P AMYO! ¡Fue curvo! ¡Fue curvo! ¡Fue curvo! Põe siempre, p counts, p counts, Broadmiu. ¡Fue curvo! ¡Fue curvo! ¡Fue curvo! ¡Fue curvo! Dijo, por favor, respete! Venga leteado Me asaltaron Me robaron todo gente Así son pues se dan cuenta Dicen de ahí que yo soy el delincuente Quienes fueron? Quienes fueron? Quienes fueron? El pequito? Esos es toditos toditos Más miren el pequito El que tiene pinta de fumido ¡No! 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 ¿Por qué siempre me tiene que robar? Me encuentro que me han intentado tirar Corte, corte Ahí está grabando Ahí no sé, así que nada Solo apreté a grabar antes de que vengas Claro, y es un pie obvioso que está grabando así No, no, en selfie, en selfie En selfie, sí, sí, en selfie No, no, ah, perdón Claro, pero... 2, 1, acción ¿Qué? ¡Huevón! 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 Tiene de jepe, ¿no? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¿Cómo lo sentiste? Guarda ¡Se quedan los pies en el corte! ¡De nuevo y la pantalla no se ha rajado! ¿Tú te ves tus peinas? Tu tetía o mi tetía ¿Ah? ¿De una vez? ¡Sí! ¡Gracias! Chicos, gracias por venir Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Te espero pronto verlo! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por venir! ¡Amigos! ¡Muchas gracias! ¡La primera semana! ¡Ven mucho gusto! ¡Ven mucho gusto! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por el tiempo, chicos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 Sí, no es. The Undertaker. Hasta que... Hasta que... Hasta que... Cuando... Cuando se regrese el cuerpo, yo quiero que actúes con él. Madre... Yo lo hago mal. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Se acuerdan de la etapa de Watt? Aquí es que tenemos. Solo esta línea. ¿Ok? Vamos. Tranquil. Se va a montar el cuerpo. ¿No tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿No tiene sentido? Ah... Pues acá hacemos. Había que pensarlo ahorita. No sé que se vea el sol. Sí, sí. Este... ¿Qué falta? Denme esa línea. Ah, ya. Pobre. Rápido. Acelera ellos. Ya, pero no me digan costos. No digan diáloges. No hay. No. Ahorita solo hace eso. Eso es para cuando llegue poco. Pero nada más. No va a haber tiempo de hacer de Tonino del E. No, no, no. Lo de Tonino olvídate. No, no. Solo lo otro es. Plano general nada más y ya. Espíritu, Pobre. Cuanto tiempo se hecho. Caminando en cualquier pasaje. Cuando llegue. ¿Puede parecer que eso es su camioneta? Sí, claro. Claro, no. Con la juega. Rápido. Son los recursos. No va a podrás. Beto, ¿qué fue? Chicos, escuché. El va a llegar ahorita. Ya nosotros le vamos a decir. Oh, tú eres el experto. Me teléfono contigo. Te voy a decir qué chucha quieres. Que chucha crees. Le damos el cuerpo y el va a seguir caminando. Ok. Nada más. 10, slow-mo 1 3, 2, 1, acción ¿Qué más tienes? Abajo, ya, para reservar Señores, trabajo cumplido Acá queda la pierna Acá queda la cabeza Este pendejazo está pescando en la orilla Está pescando muy muy en la orilla Hasta que pesca botella Hasta que pesca pañales Ahora sí todo, ¿no? Todo, todo Vamos Audio, cámara Vamos Está grabando Grabando, audio 10, 10, 6A, 6P, 2 Fuerte Queda ¡Bravo! ¿Tiene que ver el plano adelante? La otra, la otra Yo pensaría un plano Sí, sí, sí Escúchame, esto Ya olí y te lo continuamos No, no, no Así Con esa profundidad Ah, bueno, también Como un punto que enfira entre los dos Una vez, mucho más, pues ¿Qué? Cerramos ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! Hasta dos años Que quiera volver a ver, ahora, a ver Tres meses Tres meses ¿Por qué no hemos borrado nada, ah? ¡Puta, aquí salió de puta madre! ¡Eso! ¡Eso, puta madre! ¿Por qué no hemos hecho nada? Ustedes decían que están dentro de mi cabeza, bueno Ya lo saben Me da risa tantas Tengo que me he tomado esta mierda, bueno Está horrible, bueno ¡Chinada! Ojo, oye, está caliente Sí, está caliente Ni siquiera está helada Para mí esto es una mierda Lo siento, corona Ah, no, o sea Pero heladita pasa Págame, chujoy Págame, chujoy Págame, págame ¿Sabes que sí estaba a punto de llorar en la toma final? Que yo le dije a los chicos Puta, en verdad Yo tengo un culo de cosas tristes Fue acordarme y llorar, pero ¿Sabes qué pasa? Es que en verdad es Es la bulla de todos los que están coordinando De que puta, encima estamos con el Sunset Es como Puta, ahorita ¡Geta, pobrecés! ¡Ya se ve el sol! Puta, es como ¡Hala mierda! Ya no salió, no salió ¿Qué haces con su medio de todo, güey? ¿Vas a siempre romar? Pero más negra ¿Por qué? No, Calimba, Calimba Calimba, Calimba, Calimba Calimba, Calimba, es Tocando fondo, gente Tocando fondo Calimba Todo good ¡Ay, qué! Se acaba el sol Ya no salió Uno, dos, tres ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!